Tan rápido llegó como pasó de moda Y no tardó nada ya que muy poco duró La gente lo aclamaba y todas partes lo escuchaban Las chicas tocas por hacérselo con el aire Donde tocaban todas las alas y la van Pues molelita hay que salir guapo esta vez No sé que se emociona ya, idiotas que hasta lloran Darían lo que fuera por estar unas horas con él Solo espero encontrarme contigo cabrón Y escupirte una vez a la cara Esquicé mis sueños en alcohol Desperté llorando y pauré en el recuerdo Solo espero encontrarme contigo cabrón Y escupirte una vez a la cara Esquicé mis sueños en alcohol Desperté llorando y me ahogué en el recuerdo Al despertar nunca volví a escuchar su voz No imaginé lo que pudo pasar Ni en radio ni en televisión Ni en la presa del corazón Dormí ya por las noches Nunca volví a ser igual Su cara ya no la veía en ninguna parte Subo y ya solo la escuchaba en mi cabeza Pero por qué Lo que se despió Es el causante de tanto dolor Solo espero encontrarme contigo cabrón Y escupirte una vez a la cara Esquicé mis sueños en alcohol Desperté llorando y me ahogué en el recuerdo Solo espero encontrarme contigo cabrón Y escupirte una vez a la cara Esquicé mis sueños en alcohol Desperté llorando y me ahogué en el recuerdo Desperté llorando y me ahogué en el recuerdo Solo espero encontrarme contigo cabrón Y escupirte una vez a la cara Esquicé mis sueños en alcohol Desperté llorando y me ahogué en el recuerdo Solo espero encontrarme contigo cabrón Y escupirte una vez a la cara Esquicé mis sueños en alcohol Desperté llorando y me ahogué en el recuerdo Solo espero encontrarme contigo cabrón Y escupirte una vez a la cara Esquicé mis sueños en alcohol Desperté llorando y me ahogué en el recuerdo Desperté llorando y me ahogué en el recuerdo